Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos, no te quiero, que nos dimos por entero Y al secreto morboramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor sigue creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos, no te quiero, que nos dimos por entero Y al secreto morboramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor sigue creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro ¡Suscríbete al canal!